Si quieres hacerte cualquiera de mis equipos chicos, es el momento y que va a ultir en los mejores precios La web más rápida y al instante Tienes en la descripción todo lo necesario, el link directo a la web El código de descuento del 8% Kiki todos minúsculas Y un tutorial de cómo comprar monedas Y ahora si, comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Yo soy Kiki y hoy os traigo un nuevo equipo guapo, guapísimo Bien, lo estabais pidiendo en los comentarios Que haremos un híbrido entre la Liga Santander y la Premier League Bien, pues os traigo un híbrido por 400.000 monedas Que de verdad es una auténtica pasada Es una auténtica pasada, así os lo digo chicos Vamos a cambiar en el minuto 1 a un jugador Pero bueno, se hace fácil, se hace antes de comentar el partido Y ni tan mal Vamos a apoyar el vídeo, vale Vamos a apoyar con un buen like esta plantilla Vamos a apoyar el canal Vamos a suscribirnos si no estáis para no perderos ninguno de mis equipazos guapos, guapísimos Así que bueno chicos, en vuestra mano está que siga esto adelante Con muchísimo apoyo para el canal La verdad es que últimamente no me quejo porque las plantillas las siguen apoyando muchísimo Muy atentos al canal chicos porque mañana volvemos con una nueva serie Que dejamos en el tintero en verano pasado, vale El de FIFA Día hasta el 18, vale Toda la historia de algún jugador en concreto en Ultimate Team Lo vamos a retomar mañana, vale El año pasado me fui bastante bien a esa serie Así que bueno, trataba de enseñar todas las cartas posibles que había conseguido algún jugador en concreto En toda la historia de Ultimate Team Y mañana vamos a reanudarla, vale Así que chicos, muy atentos al canal que se vienen cosas muy guapas De hecho esto, como os digo, vamos a presentar ya al equipo 400.000 monedas, la hemos empleado en tercera división Hemos pasado a segunda división muy fácil Ganando algunos partidos por una cualidad así increíble Así que bueno, vamos a presentarlo ya Ojo al WhatsApp Bien, comenzamos chicos, como siempre, como no, por la portería Vamos a probar un nuevo portero, el señor Oblak Que no lo había probado allá en Oblak Todavía no había probado este portero, de verdad Esto tiene sanción chicos Pues bien, Oblak, me ha gustado Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo chicos Me ha dado seguridad, que es lo que se trata A la hora de fichar un portero que tiene seguridad Debajo de los palos Es cierto que le marcan goles Pero bueno, todos los porteros reciben goles En todos los partidos pasan cosas raras Pero Oblak se defiende bastante bien Es muy, muy ágil debajo de la portería, vale Pasamos ya al lateral derecho chicos Aquí tenemos, nos encontramos con Bersalico Sif Me la habían recomendado Y ojo, ojo Porque me ha encantado Siete partidos Una asistencia Este hombre se prodiga mucho en ataque Y no descuida sus labores defensivas Como ya estáis viendo chicos Físico Resistencia 95 Salto 90 84 de marcaje 86 de intercepciones 85 de robo 81 de entradas Y ojo en regates 87 de anticipación 85 de control de balón Sistema de equilibrio Ojo Centros 94 Pase corto 85 Aceleración 84 Velocidad 86 Un jugador Muy completo Completísimo diría yo Vale El señor Bersalico Bien Pues aquí para darle química al señor Bersalico Necesitamos O a Godí O directamente Savic Godí O Jiménez Yo he estado por Jiménez chicos Que la verdad Tenía ganas de probarlo Me he enfrentado con él En varias plantillas En varios equipos Y de verdad que siempre Era un escollo duro de pasar Así que bueno Eh no Tú no Aquí Detalles de atributo chicos Del señor Jiménez En físico 90 O sea en salto 90 Agresividad 89 Fuerza 84 Pero tiene un talón de aquí Es que es la resistencia Se viene abajo medianamente Pasado el partido Pero bueno Es lo que tocaba Para darle química al señor Eh Diría yo al señor Bersalico Que queréis probar mejor ahí a Godín Pues ponéis a Godín Que no pasa nada Que os da también química ¿Vale? En defensa bastante bien chicos Con 86 de robos 85 de marcaje 85 de intercepción 87 de entradas No va mal tampoco Y es rápido Tiene 72 de velocidad Así que bueno Ni tan mal ¿Vale? Aquí le acompaña un defensa Un seguro de vida Un nuevo Carta que ha sacado Que sacó Nacho hace un par de semanas Nacho Fernández Sí ¿Y qué tenemos con Nacho Fernández Sí? Siete partidos chicos Tiene un ritmo bastante estable Una defensa muy buena Y un físico también muy aguerrido Detalle de atributos Nos encontramos que tiene 87 de salto 85 de resistencia 84 de fuerza Y un poquito más bajita la agresividad 79 Pero eso lo nivela con la defensa Porque tiene 90 de entradas 89 de robos 87 de marcaje chicos 86 de precisión de cabeza Y 87 de intercepciones Muy bueno el señor Nacho Bien Lateral izquierdo Tenemos aquí a Jordi Alba Poco que reseñar de Jordi Alba Poco que hablar de él La verdad siete partidos Bueno Es un jugador que es muy muy bueno Es muy utilizador En el Ultimate Team Y esos detalles de atributos Podemos encontrar su mejor valor La resistencia 90 Es un jugador muy muy rápido Aquí Para dar compostura al equipo Y para dar sobre todo Equilibrio Tenemos al señor Casimiro Necesitamos un medicamento defensivo Bastante bueno Y el señor Casimiro Cumple a las mil maravillas Siete partidos Una asistencia Y sus detalles de atributos Chetadísimos en físico Y en defensa Poco que añadir El señor Casimiro Que todos lo conocemos Que es un buen jugador Vamos a hablar El último jugador De la Liga Santander De este equipo chicos De esta plantilla Aquí Ponéis para empezar el partido A Paulinho ¿Vale? Pones a Paulinho Y luego Lo cambiáis Al Nuto 1 Por el señor Coutinho Que me salió ¡Ojo! En un sobre El señor Coutinho One to watch Directamente es igual Que la carta nativa ¿Vale? Es igual que la carta nativa Que el Coutinho Porque todavía no ha sacado Ninguna mejora Estando en el Barça Así que bueno Yo lo voy a dejar aquí Me salió en un sobre Hice solo uno De one to watch Me salió el señor Coutinho Lo voy a dejar Porque estoy seguro Que Coutinho Va a sacar cartas If en el Barça ¿Vale? Ayer estuvo a punto De marcar un golazo Y el Wals Así que ahí activo ¿Vale? Siete partidos chicos Cuatro goles De Filipe Coutinho Ya estoy viendo por ahí Un par de goles La carta Bueno Ahora mismo Pues una carta Es la carta nativa De Coutinho ¿Vale? Regatas muy buenos Pases muy buenos El tío también Lo tiene bastante bueno Y el ritmo de aceleración De un 88 Eso es lo que le veo Súper súper bueno Que aunque tenga 82 de ritmo De aceleración Tiene 88 Para la hora de iniciar A un contragón Pero una arrancada De salir de un regate En velocidad Es buenísimo este aspecto Así que bueno Ni tan mal Para el señor Coutinho Ya sabéis chicos Paulinho Minuto 1 El señor Coutinho O directamente Si igual con Paulinho Tampoco va a pasar nada Si gusta un mediocentro Más defensivo Pues bueno Paulinho es el hombre ¿Vale? Aquí tenemos ya Primer jugador De la Premier League El señor Dembélé Es un jugador Por el que apuesto mucho Cuando quiero dar equilibrio A mi equipo 7 partidos 1 gol 2 asistencias Es un jugador muy fuerte Como veis 92 de fuerza 89 de compostura 86 de regate 86 de control de balón Aparte de ser fuerte También tiene 80 de robos Va bastante bien A la hora de robar Porque es grande Y corpulento Y le vemos también Que sabe jugar la pelota Así que bueno Es el jugador perfecto Ideal para esta plantilla Mediocentro ofensivo Chicos Ni tan mal El señor Kevin Debris Me ha enamorado Literalmente El señor Kevin Debris 7 partidos 5 goles 4 asistencias Ojo Voy a cortar el whatsapp Porque me tiene ya Hasta lo que pueda Bueno Ya le he quitado la voz A whatsapp Chicos Porque no había manera Bien Ahí está Chicos Detalles de atributo El señor Ya está viviendo sus goles Por ahí Del señor Kevin Debris 87 de resistencia Fijaros los regates Buenísimo 88 de anticipación 87 de control de balón 90 de pase corto 90 de división de juego A ver el tiro lejano 86 He marcado para ahí Un golazo Creo que con Debris Desde fuera del área Una enganchada increíble Potencia del tiro 85 Bola de 82 Es el jugador más caro De la plantilla Pero es el jugador Que es una auténtica Durzura Es buenísimo No vengo ya Aquí a descubrir El señor Debris Ni mucho menos Porque el que lo haya probado Sabe de lo que estoy Hablando Bien Con Kevin Debris De enganche Nos encontramos aquí A una delantera Chicos Que tenemos de todo Tenemos fuerza Tenemos cheto Y tenemos sobre todo Aquí voy a poner aquí Oro Tenemos aquí A Cheto Dios Que nunca Nunca falla Nunca falla Mira su número Chicos Tendido el partido 40 Goles 29 asistencias Este hombre Nunca falla Cuando se trata de dar Equilibrio Personalidad Una plantilla Gol Metenle ahí Un cheto Ahí que nunca falla El señor Gabriel Jesús Es nuestro hombre Poco puedo decir yo De Gabriel Jesús Que puedo añadir Que no sepamos Ya en Ultimate Team Que es el jugador Más utilizado O de los jugadores Más utilizados De todo Ultimate Team Dicho esto Chicos Voy a hacer un vídeo De los jugadores Más utilizados Así que Muy atentos También al canal Porque también Se viene O bien chicos Como os decía El señor Gabriel Jesús Aporta Que puede aportar Gol Desmarque Velocidad Cheto De todo En fin Una auténtica Cuando lo tienes en frente Lo surfe Cuando lo tienes ahí en tu equipo Lo disfrutas Es lo que tiene el señor Gabriel Jesús Y para acompañar a Gabriel Jesús Metemos a un jugador Cuerpulento Como puede ser Lukaku Alto 1.90 Fuerte No tiene regates Pero tiene bastante gol Como veis 7 partidos 9 goles 8 asistencias Es un jugador Que tiene mucho gol Y que dentro del área Sus ocasiones Las transforma En goles directamente Es un jugador Que no suele fallar Físico 93 Se lleva el balón Por fuerza Facilísimo Y combina La perfección En paredes No es para nada Lento Tiene 89 de velocidad 76 de aceleración No sé si le cuesta arrancar un poco Pero cuando coge la moto Nadie para Este Mastodonte Este increíble jugador Black Power Para nuestro equipo El señor Lukaku Que complementa La perfección Enivela un poco La delantera Tenemos un jugador Alto Como es Sayo Lukaku Y tenemos un jugador Un poco más bajito Rápido Y incisivo Como es Gabriel Jesús Que me ha sorprendido Muy mucho Esta plantilla Esta vez que lo he probado Porque ha marcado un montón De goles De cabeza Gabriel Jesús Ha mostrado su mejor cara Del Cheto Así que bueno Esta es la plantilla chicos Como estáis viendo Una plantilla Como os digo Muy compensada Y que tenéis el apunte De sacar a Coutinho En el minuto 1 de partido Si queréis Juego más ofensivo Coutinho Si queréis Un juego más Conservador Y también Con mucha llegada Con el señor Paulinho Vais a tener llegada Vais a tener también gol Porque es un hombre Que tiene gol Y vais a tener también En el centro del campo Pues más fuerza A la hora de robar Y a la hora de De romper el juego Vale Vale chicos Pues nada chicos Lo dicho Este ha sido el equipo Espero que lo votéis Con un buen like Que lo compartáis Y nos vemos En la siguiente Un saludo Y hasta la próxima Dejadme en los comentarios Que tipos de equipos queréis Baratos Caros Medium cost Todo en los comentarios Chicos Así me dais ideas Y yo los traigo al canal Y los comparto con vosotros Un saludo Y hasta la próxima Chao I think I told you Not to trust her She's all about that game Don't go and fall in love With that girl Cause she don't feel the same Said she got issues And she's sorry But then do it all again She's coming at you You better run Before she needs She's coming at you